La primera fiesta fue la noche del 5 de enero de 1965. Yo tenía 25 años, 25 años, y repartimos 93 juguetes y había 250 personas en la placita del Automóvil Club y yo transmitiendo con un megáfono. ¿Te parece bien? Mirá cómo cambió. Cambió un poquito, ¿no? Sí, tiene que seguir cambiando. Yo calculo que tiene que seguir cambiando. Lo único que si esto se agranda mucho, si se hace una fiesta de tipo nacional, vamos a tener que dejar de hacer unos reyes magos tan humanos como los que son ahora, ¿viste? Porque todo lo que se agranda, lógicamente, ya... A mí me gusta así. Me gusta así. 20, 25, 15 mil personas. ¿Qué pasaría si vienen los canales de Buenos Aires y hacen el día de mañana la fiesta? Lo tengo acá al intendente y la pregunta se la hago él. No le des ideas a Bordón. Fijate, una fiesta nacional de los reyes magos en Cierra de la Ventana, nos vamos a tener que olvidar de repartirle juguete a los chicos. ¿Será factible, intendente, esto? Yo creo que lo que dice Cate Macá tiene razón. Cuando más se agranda, más se pierde la esencia de la fiesta. Lo que se agranda se deforma. Exacto. Así que yo creo que esto está bárbaro y seguir haciéndola y mejorando el tema de espectáculo y la concurrencia de la gente hace que uno, como te decía hace un rato, vaya tratando de mejorarla. Pero cuando mucho se agranda, se pierde la esencia que es llegar con un juguete a los jóvenes, a los niños. Exacto, que esa es la esencia puntual, el nacimiento de Jesús que se produce en la Navidad y después los reyes magos con los juguetes que venían a homenajear a Jesús y bueno, homenajear a los chicos que realmente son la esencia de la fiesta. Tenemos que elegir entre dos cosas, o la hacemos para promocionar el turismo o la hacemos para los chicos. Y no es fácil la elección. No, sería lindo que siga siendo para los chicos. Porque vos sabés que los chicos, vos fijate, cuando aparecen los reyes, en los momentos más culminantes del festival, echate una miradita a la carita de los chicos y hacen otro espectáculo los chicos. O sea, el espectáculo de los reyes más el espectáculo de los chicos. Eso es impagable, eso no tiene valor, viste. Oscar, ¿qué pasa por el corazón en un momento como este? Nada, esperando a mis nietos y deseando de ver la fiesta desde abajo y disfrutarla desde abajo alguna vez. La disfruté siempre, la disfruté siempre y viendo primero las luces y viendo... Es otra manera de vivirla. Y creo que los chicos que están ahora arriba del escenario, arrancando con la fiesta, creo que la gente se va a acostumbrar a ello como se acostumbró a mí, porque hay que acostumbrarse, viste. Los gritos míos ya, viste, ya... Y René Dolera. Además me quedan pocas huertas en la guitarra, ya, para no gritar tanto. Pero de todas maneras, los chicos estos la van a hacer muy bien, vas a ver. Sí, y René que era el relator que venía con los reyes. René era el movilero, el que iba con él. Atento René, atento móvil en el móvil. Sí, y René venía con los reyes. Bueno, venía con los reyes. Y aparecía René con la ambulancia, con todas las luces, saludaba. Y ahora ya René también no puede subir más al cerro, ya está. ¿Sabés qué pasa? El cerro creció mucho para nosotros.